Yo soy el viejito Kiki y vengo a chirriquiquear Y a la chica de este pueblo, ella la vengo a arrastrar Y si ellas me dijeran que le haga chirriquique Yo me sentiría orgulloso de hacerles chirriquique Les hago chirriquique, les hago chirriquique Les hago chirriquique, les hago chirriquique Y si mi novia me dice que le haga chirriquique Yo me sentiría orgulloso de hacerles chirriquique Yo le hago chirriquique, yo le hago chirriquique Yo le hago chirriquique, yo le hago chirriquique Con eso también le encanta hacer chirriquique Todo Colombia y el mundo le fascina chirriquique El saludo en Bogotá, es ala como te va Por eso a las colegialas, el ala vengo a arrastrar Y si ellas me dijeran que le haga chirriquique Yo me sentiría orgulloso de hacerles chirriquique Les hago chirriquique, les hago chirriquique Les hago chirriquique, les hago chirriquique Les hago chirriquique, les hago chirriquique Don Cristóbal también va a hacer chirriquique Y los hermanos Jiménez Y los hermanos Jiménez Ya con esta me despido, de este pueblo acogedor Y a las chicas yo les digo, no olviden a su cantor Cuando quieran que regrese, a esas tierras por aquí No olviden, estoy dispuesto a hacerles kirriquiquín Les hago kirriquiquín